esta es la parte de atrás donde está la tienda de la casa del perro chequen, ahí esa es la casa del perro y hay todos estos murales un gato ahí enojado y aquí están unas calacas, una rana ahí arriba y pues aquí es donde vamos a hacer este jale pues a que mi amigo pase por sus cosas, aquí están unas estructuras de volada y pues sí, aquí entras al shop, esto no lo grabamos el día de ayer pero aquí es la zona de reparaciones, esto sí no lo miraron chequen cables, un bajo que van a reparar, herramienta, más herramienta yo pienso que esas oficinas también las van a reparar chequen unas luces de batería adentro de este cajón, rojas, una guitarra, cables, cables grandes de pues para electricidad fuerte, chequen ese cablesote que está allí véanse los grabo cerquitas, vean, de toma de corriente un montón de luces inteligentes allí wow, ahí está una de las, será de las italianas estas de la que traía el cóndor, se me hace que sí son las guiotos, chequen nada más, estas son italianas son de las que traía el cóndor, Arnulfo Aguilar American DJ Intimidator, todas estas pienso que las están arreglando esta es una BC Beam original y pues aquí tienen diafragmas, partes, drivers, pibis, de todo toda esta parte de aquí, cosas de la DAS, cablerío y más luces, chequen nada más, cablerío, casquetes todas estas zonas donde pues reparan una Snake, extensiones eléctricas unas bicicletitas eléctricas qué onda con estas acá está una normal stands de micrófono, stands de batería más cables, más cables, más cables aquí están los bajos de mi amigo que se va a estar llevando hoy luces y pues aquí son de reparan las cosas y esa zona no se las había enseñado